¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Iba a decir un domingo más, pero no, porque hoy no es domingo, es viernes, y toca subir vídeo igual que en la semana pasada, que también lo subimos de viernes, ¿no paran de llegar novedades? Bueno, no paran de llegar novedades, en realidad es un chiste, porque supongo que hoy estaríais esperando por el vídeo de la nueva Pioneer X, la nueva navaja de Navidad, pero no, aún no he llegado a España, por lo que todavía no puedo enseñárosla, pero para compensarlo, hoy os traigo otra navaja de Navidad, que es verdad que no sale en España a la venta, no sale, pero os diré al final del vídeo dónde la podéis conseguir, dónde y cómo la podéis conseguir. Esta edición, ¿vale?, cambió de nombre este año, no es, o no se llama igual que los años anteriores, y, bueno, en los últimos años os he traído, repito, esta edición aquí al canal. Antes se llamaba All You Wish For, y ahora se llama For You. Así que hoy aquí en Big Spain, vengo a traeros la nueva Klimber Boot For You Special Edition 2020. Si queréis ver qué hay dentro de esta gajita, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, y antes de ver lo que hay dentro de esta cajita, quiero poneros, como siempre, un poquito en situación. Y es que, como antes os decía, la serie cambió de nombre este año y pasó a llamarse For You, pero es que antes se llamaba All You Wish For. Ahí lo estáis viendo. De hecho, tenéis en el canal vídeo de estas dos piezas. Y próximamente tendréis en el canal los tres modelos, este nunca lo habéis visto aquí en el canal, pues tendréis un vídeo con la colección completa, porque ya que, por así decirlo, se ha acabado, ya no se llama All You Wish For, pues quiero hacerle un vídeo de Big Colección. Esta sería la del 2016, en el 2017 no hubo, 2018 y 2019, que también fue madera, y este año repiten, aunque vuelvo a repetir, antes se llama All You Wish For y ahora se llama For You, cosas de Victor y Nos que no tienen prácticamente ni explicación. Así que vamos a poner esto por aquí, y como más o menos yo creo que todos sabéis, estas ediciones no se venden o no se distribuyen en España. De hecho, hay muchos países donde no se distribuyen. ¿Por qué? Porque estas ediciones, Victorinox las hace exclusivamente para las tiendas oficiales, para que la gente vaya a gastar a las tiendas oficiales de Victorinox. Se pase por la tienda y la compre allí, ¿vale? Un tipo de marketing que obviamente con la que está cayendo, pues seguro que les viene bastante bien. Lo lleva haciendo, pues los 3, 4 últimos años, los últimos 4 años, y este año lo ha vuelto a hacer. Lo que pasa es que, repito, ha cambiado el nombre y pasa de llamarse All You Wish For a For You, pero viene a ser un poco más de lo mismo. Yo, con mis amigos y conocidos, y para mí, yo la llamo la otra de Navidad, ¿no? La de Navidad sería la colección White Christmas, que también ha cambiado de nombre, y esta sería la otra, la que solo venden en tiendas oficiales de Victorinox. Ya os digo, yo la he conseguido, luego os diré cómo conseguirla, así que nada, una vez hechas las presentaciones, vamos con ella. Como veis, viene en la típica caja esta de cartón, que ya habéis visto las otras dos que vienen en ello, se ha puesto muy de moda dentro de Victorinox estas Special Edition, pues meterlas aquí, y bueno, no están mal. Es verdad que este año yo creo que me gusta más que los otros años, porque viene con este dibujito aquí que los otros años no tenían. Vuelvo a enseñaros otra vez. Venía con el color, en este caso esta era verde, recordaréis, bueno, de hecho tenéis por ahí una... Tenéis vídeo de esta pieza. El año pasado era en madera, por eso el color viene en madera, y este año vuelve a ser otra vez en madera. Lo que pasa es que le han metido este arbolito y estas estrellas, que a mí me ha gustado bastante. Bueno, le han dado un toque diferente. Vamos a irnos a la parte de atrás, donde aquí veréis la referencia. Ahí la tenéis, y el nombre, Klimber Booth For You, que repito que es como se llama la de este año, y supongo que a partir de ahora se llamen así, For You, ¿vale? Vamos a quitar el cartoncito este que viene por aquí, vamos a ponerlo por aquí, y vamos a abrir la caja y ver esta preciosidad, porque es verdad que es muy, muy bonita. A mí me gusta más que la del año pasado, seguro, me gusta bastante más. Fijaros, quizás no tanto como la verde, porque la verde es verdad que estaba muy chula, pero la de este año me gusta mucho. Hay muchos que sé que no sois muy fan de las cachas de madera. Es verdad que a mí también me llegan a cansar un poquito, pero la de este año creo que merece muchísimo la pena, porque viene con un dibujito y un grabado diferente, ¿no? A mí me ha gustado bastante. Bueno, vamos a cogerla a la mano, chicos, y aquí la tenéis. La nueva Klimber For You Special Edition 2020. Como ha dicho Victorinox, exclusiva navaja de bolsillo con diseño invernal, ¿vale? Es una edición limitada. ¿A cuántas piezas? Pues no lo sabemos. Victorinox no lo ha hecho público, ni en su página web, ni tampoco en la información que da a los vendedores o a los distribuidores. Yo os puedo decir que es una navaja limitada, pero repito, no ha dicho a cuántas piezas está limitada. Como estáis viendo, está fabricada en cachas de madera de nogal, que es una madera, por otro lado, muy veteada. A mí quizás no me gusta tanto la madera veteada, creo, no me gusta, no me llama tantísimo la atención, pero es verdad que le queda bien. Sobre todo porque quizás, cuanto más veteado tenga, menos se distingue el grabado que lleva, que, como antes os decía, es un grabado que me parece muy bonito el de este año, ¿no? Vamos a fijarnos en ese diseño. Victorinox ha dicho que han cogido símbolos emblemáticos del invierno, como un paisaje nevado bajo una noche estrellada. Y así es, un arbolito, un paisaje, con una noche estrellada. Repito, a mí me gusta muchísimo. Vamos a irnos a la parte de atrás, donde en la parte de atrás tenemos esa estrella, con esas dos estrellitas pequeñas, esa estrella principal, con el 2020 justo encima del sacacorchos. A mí me gusta mucho. Me gusta más que la del año pasado. La del año pasado, si queréis, os la puedo enseñar de manera muy rápida, pero repito que quiero hacer un vídeo especial de todas las All You Wish For, ¿vale? Aquí está, fijaros, que también era la misma madera, pero a mí el diseño de este año me parece mucho más bonito. No sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios, cuál de las dos os ha gustado más, pero a mí particularmente, repito, me ha gustado más la de este año. Que, por cierto, le han dado la vuelta al diseño, ¿no? A ver. Ah, no, no. Sí, sí, han modificado lo que sería el año. Lo han puesto en un lado y ahora lo han puesto en otro. Repito, a mí me gusta más la de este año. Vamos a ver esas 15 funciones comenzando, como siempre, por su hoja grande. Repito, no deja de ser una climber, pero obviamente hay que verlas. ¿Por qué? Porque en esa hoja grande, como estáis viendo, viene esa estrellita grabada, entiendo, a láser en la hoja y la hace muy, bueno, la hace diferente y le mete un detalle diferente también a la hoja, ¿no? Muy chula. Para tenerla expuesta, imaginaros ponerla así en la vitrina, me parece muy buena, muy buena, muy buen diseño el de este año. El del año pasado, por ejemplo, no venía, no llevaba, no llevaba nada. Así que, bueno, por otro lado, este año yo creo que, que, que esta navaja lleva un plus. Para mí el diseño es más bonito y sobre todo, pues lleva, como os digo, ese grabado a láser en la hoja. Hoja grande, vamos a cerrarla. Vamos a seguir por la hoja pequeñita que todo el mundo conoce. Obviamente, es una climber, pues tiene que tener tijeras, ¿vale? Ahí está, tijeras de víctorinós. Cerramos, aquí tendríamos abrebotellas con destornillador plano grande y desaislador de cables. Aquí tendríamos abrelatas con destornillador plano pequeño. Por la parte de atrás, punzón escalador con ojal. El maravilloso gancho multiusos, maravilloso. Os lo recomiendo 100%. Y aquí tendríamos una de las herramientas que viene extra. Viene plus, ¿no? Y sería ese mini destornillador que viene muy bien para el tema de la gente, sobre todo, que usa gafas y esas cosas. Pues, bueno, viene muy bien. Aquí iría, repito, el destornillador, luego iría el sacacorchos, las cachas vienen sin agujero para el filer, a ver, ahí, vienen sin agujero, cerraríamos y ya, como última función, tendríamos la anilla. En este caso, como estáis viendo, no lleva herramientas de cachas. Víctor, y no os ha cogido, llamémoslo así, la manía de no meterle ni pinzas ni palillo cuando hace ahora cachas de madera. La verdad es que no sé muy bien por qué, pero bueno, como no dejan de ser piezas para coleccionar, para mí no son piezas para usar, me da exactamente igual que lleve pinzas o palillo. Y ahora sí, ha llegado el momento de responder a esa pregunta que todos os estáis haciendo ahora mismo. Marcos, ¿dónde podemos conseguir esta Klimber for You? Pues, cómo no, a través del colaborador oficial de Big Spain aquí en España, que no es otro que Cuchillería Gómez de Pamplona, que la tienen aquí en Productos Destacados, en la página principal de su web, aquí la tienen, Klimber Boot for You Special Edition. Recordaros también que canjeando el cupón Victorinox obtendréis un 10% de descuento sobre este precio y que además los portes a España son gratis, pero es que además también tienen disponible a la venta varias unidades, bueno, varias unidades de las dos, ¿vale? Pero también tienen varias unidades de la del año pasado, de esta All You Wish for Special Edition. Lo mismo, canjeando el cupón Victorinox, un 10% de descuento en vuestra compra. Por otro lado, si sois de México, deberéis de pasaros por la web de SwissShop.mx, nuestro colaborador en México, ¿dónde tengo que contaros? Tengo que daros dos noticias. La primera, la mala, bueno, pues no ha sido posible conseguir esta Klimber for You porque a México no llega y les ha sido imposible conseguirlas, pero tengo que contaros algo y es que la del año pasado, la All You Wish for Special Edition 2019, sí que la tienen a la venta y sí la podéis conseguir. Recordaros también que tienen disponible ya a la venta todas las novedades de este año 2020, absolutamente todas. Y recordaros también que si canjeáis el cupón BICSPAN, BICSPAN, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Aquí, sí que por lo que sea, pues les ha llegado la Pioneer X Winter Magic, así que aprovecharlo. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Klimber Boot for You Special Edition 2020. Recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo sin ninguna duda es dejando un gran like. Es gratis, a veces parece que tenéis que pagarlos, así que apoyar los vídeos con un gran like, si no estáis suscritos, suscribiros, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo que espero, ahora sí, y casi os lo puedo confirmar al 100%, que será ya el vídeo de esa Pioneer X de Navidad que tanto, tanto deseamos tener aquí en España que no acaba de llegar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!